Estamos pescando una repesa, obviamente como se ve, muy buena vegetación, muy buena estaradilla, muy buena estaradilla, de verdad, impresionante, por ahora no podría llegar ninguna porque se muerde, salta en ese vano, no hay clavado, pero bueno, ya vamos a aclarar, vamos a aclarar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No quiero cansar de sacarla para después. Si bien la vamos a devolver, pero primero quiero... Aquí tenemos al amigo Mauro. ¡Qué hermosura! La caña doblaba. Una hermosa tarahira. Hermosa, hermosa. La caña doblaba. La caña doblaba. Bueno, vamos a hacer la liberación de esta hermosa tarahira. 65 centímetros. Así que más bueno calcule, midan las batosas en la casa para que tengan una idea. Vamos a hacer la liberación que se lo merece por su buena pelea y porque pronto va a tener muchos vuelvitos. Así nosotros podemos ver el año que viene o cuando sea el momento, venir a la liberación de ella o... Muchas gracias. Hermosa tarahira. Hermosa tarahira. ¡Uh! Hermosa tarahira. Hermosa tarahira. ¡Oh! Huerta. Los magritos. Gracias por ver el video.